...todavía más drama porque esta es la acción que reclamaba la gente de Tijuana, claramente Montoya va a obstruirlo, hay una de Orozco que después le tira una patada a Montoya, no le da y vamos a ver si el señor Santander está ahora asistiendose del Video Assistant Rivalry Sí, lo puede cruzar, lo puede cruzar, lo puede cruzar a Orozco perfectamente, tiene una patada que aparte el reglamento dice agredir o intención de agredir, pegar o intención de pegar es grosero lo de Montoya, es grosero lo que hace